soy el pato fontanel le voy a poner al franquito soy aquasonico tranqui, esa fiera tiene canso ya igual Jace tiene la modo combo pero igual tenemos terrible engage podemos poliar 3 muy fácil y no tienen cuerpo lo prendo fuego si juega Jace pero lo prendo fuego no tiene chance es perfecto que piquen eso literal es combo full engage están mal de la cabeza tenemos que ser un cancer le tiene que salir dragón gesto y dragón infernal y quedan los 4 encima tiene que ser mucha tragedia para mi estamos muy cómodos con este draft yo jugaba combo de poke contra combo de engage es que igual las combos de poke no existen así no pueden piquear 3 rangos necesitan un graga support una pop y algo no podes ir full poke no existe de hecho en FG una vez hicimos eso jugamos Nidalee soy J perdimos en 15 es verdad boludo primate casi perdonando haciendo eso piquearon J 6 R al soy Jumi que la compa después era más difícil de ejecutar ahora son SKT no rompen el orto falta en ellos tranqui ahora perdemos perdemos otro termina acá no estaba el franquito soy el pato fontanet franquito corre puto de mierda soy aquasonic soy aquasonic lo que está lloviendo chaval no tiene sentido cerito? y además no pueden polear 3 te escucho Santiago que pasa? creo que hoy está muy chistosito no vamos a hacer un G de mierda para mí es la misma build que anterior dale bueno yo estoy focuseado en ser callejeros así que no me hablen ok dale yo voy a la build el gear hunter ok? así que esa build me sirve little boy hunter ok yo voy a dividir al top level 3 ok? si si me muero nada te arreguen ustedes ok guarda con el invade dale foco foco bata el peludo tío al loco basta foco que el anterior game se metieron todos acá si pal lo quieres dale dale yo me paro acá soy summit o por bot quizá no sé soy LLA summit no están esperando acá no, no están acá si están haciendo algo cuidado están acá están acá si van bot van bot no es bueno jugar puede ser un bite están los 4 esperando acá y gg a push nash ggg no, no, está solo la bot el niño que aparece eh, caele para atrás o es troll ¿qué le va a hacer le va a pegar un básico? eh, igual mirá igual mirá igual mirá ajá, ajá, ajá yo la ganjo oh, ya te vio esa no, 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 no no, 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 no por qué no me caga palo me va a parar en los líneos yo te cae bien si, baqueo y saco lente me parece que guardeo el red podemos hacer la misma seco ¿qué pasa? ¿de acá? no, ya fue, no llego te guardeo en el red alhamdulillah, mano hola guaguar estoy casi seguro que guardeo hacete 3 campos de bot y dale no se pongan pelotudo que yo saben el segundo game me pongo repos polotudo, dale si, si, si ganemos ahora si, ya está me da ganas trolear cuando haya un B5 ¿qué vamos a hacer? si perdemos si perdemos la cagamos porque ya van a hacer las 8 mirá, mirá mirá, mirá 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 Disney empezó solo red ¿no? fue red chunguido gastó la Q ah, pero el franquito está del Wintry está pulleando para arriba ¿eh? puedo irlo al piso ahora, mirá ok, mentira tengo B5 acá le siguen la Q se está corriendo para vos te guardé, te guardo el pájaro ¿qué? le voy a ir a invadir a los Raptors paré nosotros tenemos prio acá le puedo saltar al Z ahora señorito, vos tenés prio si querés buscar si, obvio o sea, lo cago a palo solo que no me vengan las lanes porque la Q se va a ir no, 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 no te va a ir no te va a ir dale está muy pusi eh, seco, voy acá, voy acá voy acá, voy acá da, sí, está muy chupeta mandale, mandale, mandale me llevo este va a flashear flashear también bien está muerto, está muerto bueno bueno, bacho, ven equipo nosotras estamos lo pushando acá el Z está exterminando Raptors va a patiar para bot ¿no estamos para un dive top o ya no podés? sí, 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 sí dejamos hacer el blue quiero meter esta web y resetearlo quiero hacer el blue sí querés que tire una Q a los minions? sí, sí, mete el Z debería estar lobos vale, nosotros metemos este y vaciamos va a ser mega igual ¿se podrá? querés que me quede por si no, no, resete resete te van a cortarlo acá si querés buscamos en el bounce estamos bien, estamos bien no, parece que no KK, podés salir para mi Raptor vos? sí, puedo dale tengo la W bastante como el Ordo chupita parate para arriba voy muy lento igual parate para arriba y si la longeás lo ganamos con KK sí igual igual son KKs alicinos no te matan sí, sigues jugando vos dale el Naughty está reseteando recién ahora yo te dejo guarda abajo así jugás como no, no, no hay nada acá parate para arriba nomás sí, para arriba tenés visión yo voy a pular acá yo te dejo visión igual acá también mirá acá está el Naughty y el Leaf cuidado yo estoy baqueando con doble espada va que te ventajas espérenme que está en el mapa se me tiró, mirá estoy troleando estoy troleando va a querer robar esto empezó a cerrarte Felixy tengo doble en single poder al piso y le flasheo le flasheo sí, lo peleamos los hard cc o hard lo va a querer temblar gastaron todo se fueron creo no, no, no voy a la W está bien, está bien, está bien perfecto, está bien te choleo el chiquitito te rompo este bárbaro ah, ahora es un pedo todo el tiempo que perdí me macho con eso no me robo el Raptor es un down por ahí me cortan tribut rompételo o sea, si se llega a ver una pelea ahí y ganamos ¿quieren verlo? lo tienen que tomarlo ahí peleamos para mí ven este a quien a quien a cualquiera de los dos a cualquiera de los dos al lea al lea esto lo ganamos esto lo ganamos lo matamos voy al nauti nauti sí, tranquilo quería ver si lo hacía nomás ok, tengo doble en 2 ya está sí, sí, bueno, bueno gasto flasheo y sin y no sé qué más vamos a existir para abajo sí ah, yo estoy en pija si tengo mails rojos los voy a machotear a todos con el nauti de rumel lo digamos tengo una web enorme yo viene el nauti lo digamos yo lo hago mierda es que el nauti llega rápido para mí el nauti ya está acá yo no lo odiaba aparte su necesito tiene en flash entramos por acá y vemos que andá saqué mitad de vida ya es que no bueno, dale nos llega mirá, 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 mirá está muerto ay, no combié, boludo si combiaba ganábamos corre, corre, corre no me abrí no me abrí es que era obvio igual si te va a hacer es bueno quién mató? mató el D? está bien, ni por qué le está haciendo cualquier mierda se va a querer hacer el dragon, boludo ahorita abrís para Drake joda ni en peda no lo hace, no lo hace, boludo si lo startea yo llego seco atento creo que le pegué buscamos al Drake buscamos la pelea si, lo está haciendo 100% yo quiero agarrar la way igual debajo si yo quiero tengo que entrar con la bota porque no, lo está haciendo la bota es una que tiene frecciado acá dale dale tengo flash le puedo buscar con flash al nauti no? si al nauti no llega al nauti, va nauti, nauti, nauti dale dale me gusta me gusta me gusta al que quiera andale al nauti si no Z? nauti ahora nauti seguimos nauti nauti voy nauti, voy nauti le pego la Q ok, curo la Q te curo la Q nice, nice, nice el fix está re fuerte boludo estoy muy fuerte yo también yo saco el item militar acabe de ver esa Q eh, que anda acá? no, yo quiero resetear igual ya está, ya está ya está si querés igual le voy a ver si se lo robo yo me voy a mierda el nauti es una atrevida es una atrevida es una atrevida tengo healthflash, mirame dale, te estoy viendo nada, dale cuidado, ya llegaron cuidado, ya llegaron ya me fui, ya me fui está perdiendo mucho tiempo el leasing si si si, está está en esa está acá, cuidado seco te va a intentar caer por abajo larvas, dre no sé a qué pinta yo tengo push el nauti estaba hackeando ahora cuando quede uno contra uno contra el sreal lo hago mierda estaría bueno igual isolarnos ahí inició el drake inició el drake inició el drake querés ir al drake de vuelta? está troleando, está troleando estoy yendo para abajo yo jueguenla muy lento igual eh y no, igual la caixa está en torre esto lo peleamos de una ok, lo canceló venise, venise el sreal va a llegar el sreal va a llegar no, 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 no vení, vení ok, ok ok, vámona, vámona, vámona creo que tiene por acá yo estoy nivel 6 contra el nivel 5 de las real eh yo lo voy a buscar a este tipo bueno, nos estamos viendo ok, tenemos lecón entonces nada, yo voy al red voy al red si, farmean tranqui cerito, vos podes chequear las larvas? la licente puede caer igual si, si puedo yo estoy acá yo lo voy a ultear a este igual eh yo lo quiero chunkear si lo llevo a chunkear podemos dividir tom no flash si no directamente hagan la play de larvas si quieren busquemos draban, busquemos draban busquemos draban no, busquemos draban cerito, vos lo sacas Lissi, no tienes 6 lo sacas ok, dale, dale estoy fuego, estoy fuego, ok? ahora cuando metas la OEM me meto por abajo venise el draban si, voy a daquear dale yo le tengo a frecciado a chai pa' acá, mirá no, no, limpiales cara estoy sin objetivo lo tengo en la mierda limpiala, limpiala mantenedlo viven o push buscale ese? lo ulti está calísimo estoy caminando pero eso no se ve muy bien ya si, si, ganamos, ganamos, ganamos si, si, se ven, se ven lo voy a buscar el... ellos perdieron más vida, gastulti, Lissi como quieran, hagamos el drake como quieran o sea, no nos pueden pelear ya vale estoy sacando el lugar, cuidado a la Kaizen no tienen TP eh autista no vale la Kaizen está ahí en el blue lo quieren hacer? si, si siento que si startemos el drone nos vamos a encerrar, boludo si, si, si vení, vení mirá voltea la... ah, no tiene vision, tiene vision acá nada, puyemos nada más de bot y hacemos el drake cuando se que tenga push dale, ahí puyeo, estoy puyendo dale, está la Kaizen acá cuidado si, está la Kaizen jodriando, error hook tiene que... tiene que recibir el away, eh voy, voy, voy vamos a drago? si, pará metemos bot y subimos no sabemos dónde está volvió Kaizen ok, que eso me dio me meto acá el red, no, el red ya no puede pelear está muy low vamos a drake, vamos a drake inicia la una arrullémoslo porque si no llega dale no llega nunca pero... Ruggie y nos vamos yo que flasheo la pared yo que flasheo la pared por favor yo que flasheo la pared para acá no, no, igual están trolleando están trolleando el tipo, no pueden venir atento me va a querer saltar acá igual, eh ¿lo quieren pelear? si, si, uy, uy, uy prepará, terminalo, terminalo terminalo, peda tranqui, tranqui vamos, vamos, vamos ayúdame con la Kaisa a ver este tipo están re troll what? para mí están re troll cuidao seco, cuidao seco el licin ahí tengo combo, voy a saliendo pero este tipo están trolleando pero voy a salir, voy a salir, voy a salir ahí me hicimos luego, lo están trolleando jahres voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir cuidao el licin a Rattor que no te insecte por acá seco dale mirá las real, eh si, yo te voto ahí al licin me saco un level igual tengo ulti en 4, eh podemos saltar acá le puedo saltar al launti se marca? voy, voy, voy ultié? ah, flasheo hasta flash está bien bien igual el licin me rodo los Rattor el problema es que no tengo mucho mana no tengo mana para pelear esto no tengo mana para pelear voy a salir, voy a salir, voy a salir corre, 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 corre el licin está perdiendo tiempo no es lo Rarva, hicimos dragon vale, vale está de base el licin igual quiere quedarse o sea yo me puedo kear porque le puedo pegar una flecha le tienen reloj boludo necesito jugar a meter la única flecha de pudo si, si, si si no puyamos y nos vamos a la mierda boludo se me puyé, osea pasa el licin está de base boludo ah, que ar dejate de jukear? ah boludo es un psicópata ese tipo boludo psicopata pensé que me pegaba por eso es horrible es horrible amigo por favor punichémoslo me voy, me voy Pero no tenemos miedo, ese tipo esta trolleando, esta loco ¿Quién? El Naughty Venga, si acaba de parar el OVC, si acaba de un hook suicida Acá no se va a montar Y juegan a las larvas igual, ¿no? Total roto, no Tom no flash todavía 3 de 3, Tom no hay chance, perdón Si, 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 este tipo tiene que hackear aún, esta fucked Mirad mi item y los míos Quiero hacer ese flash con ustedes y hacemos las larvas Igual te retracan los... Pero igual con Yarnel siempre hace esto, si no pasa nada En el de Ed Estoy con vos, le puedo sacar el escudo a las larvas si querés Ok, acá estoy ahí Yo no tengo ulti para las 5 lo único, pero si lo starteas ahora es free en teoría Yo te leo del 5 Ah, no, igual tal Naughty si cuida tal Naughty Agarra mi seco, dame el escudo Agarra medio, bajo medio seco Estoy acá, estoy acá Buenísimo seco, gasto ulti al lecín Gasto ulti al lecín Esperemos que... Yo voy a subir, si, si Voy a subir, voy a subir Eh, iniciamos esto, iniciamos esto de 1 entonces Iniciémoslo, iniciémoslo El SRL va a llegar unos segundos antes pero... Yo creo que no lo van a querer pelear ya, ¿no? Capaz que lo quiere, ¿no? No crea No crea Ok, si yo les re al bot voy directo para bot ¿Culealo, Celito? Culealo Ok Te mato el escudo Te mato el escudo Ah, no Dale No, están acá, están en el medio Dale Te liamos acá, boludo No flashe, el TMP no tiene flashe, eh Están 3 medio acá Si pelea, ni que llegamos a bot Me van a querer cortar a bot Me van a querer cortar por bot Yo voy bot Yo voy bot Dale, después tepea Tepea, tepea Es buenísimo Igual cuidado con tepear porque... Ok, me van a venir, pero... Ulti a la way, ulti a la way y me voy Ok, dale Bajemos, bajemos a los 3, bajemos a los 3 Eh, no, están acá, no te llegan, no te llegan, no te llegan No te llegan, no te llegan, no te llegan Talicino tiene R Talicino ulti, si, si Talicino tiene R, eh Yo quiero la way de mid, quiero pushar la way de mid y ahí... Dale, dale, dale Acuérdense que el Sreal va a venir acá El Nara está missing, se está moviendo hacia mid, pero se le va a ir el mega, así que no importa Son 4 barras, 5 Está acá el Lysin, está acá el Nauticino Lo van a ver igual Vamos a chill, vamos a chill Dale, RAL Tranqui, tranqui Bueno, dejaron a seco limpiar la way free, estamos chill Si, ahora ellos tienen que ir a cachar la side, ahora Serrito, vos calías todos tus timings con R, que nosotros vamos... Juego seco, vale Terminamos yendo para la rush Estamos broken Le voy a rogar el paja Che, lo corto al NAR Estoy yendo, estoy yendo Estoy, estoy yendo No llega, no llega No llega Pero podemos rar el RAL capaz con ese shim Serrito, con mi tío, fíjalo Dale joder a Serrito por la duda No, Lysin, ta bol, Lysin, ta bol Lo mataste, Serrito Acá has quitado el NAR Vos, David, Kaiser Vos, David, Kaiser Lysin Nice Nos damos, no? Si, buenísimo No, no sacas con la D de la puta madre Dejá a seco, no muera nomás Están trolleando ¿Podemos joderar abajo nosotros? Exacto Que más flaca la vamos a sacar Si, si, yo voy a joderar Yo voy a vaciar, Santi Yo voy a vaciar, Santi Yo voy a ir, mientras que todos se meten en torre, estamos chillin No, nada, yo Mandate, no te pueden llevar en treo Mandate, no te pueden llevar en treo Al NAR tiene TP ya casi, eh Kai Sabado, tiene TP, sí Ahí no tiene pole Se cae a hierrar la cuchil Eh, wey nomás, wey nomás seco Yo te quiero estar de tu lado Corro bot si quieren ahora hacer play Un minuto Drake Para mi reseteamos ya Y jugamos para el Drake A ese TP se pongo de Skiza Eh, te van a entrar los pájaros, eh Si, puedo, puedo, puedo O tal vez te quieran entrar al red, eh No, no, me da igual, me da igual que se queden con todo Me da igual, me da igual Yo te lo puedo defender ahora, si querés No, no, no te mate, no te mate Vamos con las guayas nomás Dale, Nauti No resetearon todavía El top tiene flash ahora No, no resetearon Estaban en 40 Son la única play ahora seco Estaban fumiendo para bot Trata de limpiarle la guay adelante Y que no tengan guay para debiar ¿Para el tío? O me la guardo para el dragón No, guardatela para el dais Igual que voy a ponerse la calla Estás chupete, eh Si, cuidado, están Nauti pero en la calla Atento, tenemos Un más jugador de seco Yo estoy bajando, pero estoy lejos Ultea, ultea igual, hace daño, hace daño Buena, estoy llegando Vamos llegando, estamos llegando Comitimos acá, comitimos, comitimos Hay TP de NAR, eh, si se extiende Igual, igual, igual No hace mal igual No hace mal igual Está cerrado todo, mirá NAR TP Es real y back, es real y back Ok, lento, lento con FIG Tengo ulti en 4, eh Ganamos, ganamos, ganamos NAR tiene flash, eh, NAR tiene flash Dale Ganámonos, ganámonos No peleo más Tengo un puto troll de mierda Igual tengo flash tanky Son ustedes ¿Tengo combo en 5? No Ojalá que... Javi, NAR no flash Ay, si me salvaba con eso, amigo ¿Te puedo dar oro de Kaisa? No, no tengo nada O sea, tengo doble ulti ahora NAR tiene flash, no tiene flash Sacan, sacan, sacan No, mi combo era nada No, 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 no No me ganan das 300 de oro, amigo No, no, con el VARUS ¿Ticó la doble de Kaisa? A veces está el VARUS Digo, el NAR No, me mató, ¿qué? No La cargué, pero la OE esa tuvo más rara No lo puedo creer No lo puedo creer Miro combo a Nauti, soy un SIA ¿Vamos a Leral o al Drake? Yo saco otro pa' acá Eh, Drake, Drake, Drake Dale Que se lo... Que se lo... Que se lo haga celito Leral Ah, y sale, ¿no? Si, no, no hay chance Está bien que soy el pato Fontanet Ah, vamos midi, ganamos la ligación de acá Buscamos pick up Mirame ese troll, mirame ese troll Seco, 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 seco Me voy a ir Tengo ulti ¿What? ¿Se me cayó algo? Hola, a mí también Se cayó Que asco Se cayó el server igual que ayer, boludo, a la misma hora Ojo, como que vuelva de golpe, eh Ya puse pausa Creo No, no puedo creer Ah, bueno, se te cayó, Figgs Si, si, se me cayó Estoy corriendo Ah, bueno, se cayó también Se cayó, se cayó, se cayó A ellos también, ellos también No, como la pincha esta mierda Pero el spec tipo se ve... Bueno, pinchó Y ahora me voy a tener que bancar Que esta gente quiera jugar otro juego Cuando se lo estamos enterrando, pero bueno Hay una regla contra eso, pero creo que no entramos ¡Crono Breaker! ¡Crono Breaker! ¡Eh, arremoto! ¡Crono Breaker alive, boludo! Pará, estoy hablando con... ¡Uh, boludo, boludo, boludo! ¿Oleó? Eh, pará ¿Oleó? ¿Ahora estamos todos? Sí, estamos todos, ¿no? Sí, 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 yo estoy ¿Estamos juguete? Eh... Focus R, ¿no? Ok Eh, yo no tengo R igual, chicos ¡Vamos pa' atrás, tira este! ¡Nada, peleamos pa'lá! ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieres vamos pa' atrás, no sé como quieras Dale Sí, como quieras Ok Ok Dale, yo estoy corriendo ¡Nada! Los hacemos shots ¡Ah, sí, lo haces, boludo! ¡Támoslo! ¡Tírenla, tírenla! ¡Tírenla, tírenla! ¡Tírenla, tírenla! ¿Te querés ir para atrás? DR Vamos pa' atrás Ok, vamos pa' atrás Ok, vamos pa' atrás Bien, está bien, está bien Sí, de verdad es que no titarras de cada boludo Hace el rake, hace el rake Mirad mi post Estoy con ustedes, eh Dale No saben que se va acá, eh Dale, el inicio de una Dale, dale, el inicio de una Dale, dale, el inicio de una Esto lo peleamos fuerte, eh Tengo ulti, sí Me voy a quedar en fog, yo A ver si se comen el bait Ah, igual el nard top Vamos a jugar al torre de bot Podemos debiar el bot Dale El nard no tiene TP ahora Me meto acá, a ver si hay ¿Querés que vaya al piso? Así es más efectivo Dale, dale A mí el dragón me sacó los ojos No sé qué onda Mejor luego Pero igual puede ir acá ¿Quieres hacerla? Sí, 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 puedo No sabemos de tres jungles igual Yo voy a ultiar la web de todo Porque me da miedo Dale No hay nadie acá Igual si quieren traer contra el mapa Tanto el herald Tanto el herald Ojo que nos tiene el heraldo medio nomás Pero si seco limpia esa web ¿Vamos a seguir igual? Sí, sí Tenemos mucha hoy Las larritas están chupete Te vio con el que venga acá, eh Sigan, sigan, sigan Están más rápido Están más rápidos Están más rápidos Le prose todo Y bueno que vayan y baquean Y ahí volvemos a salir mid-top ¿Me guardes acá? Sí Sí La web, sabe... Yo me mato por la web No, no están yendo bot Si quieren empezar a vaquear pueden ir Sí, sí, vamos No si es que se ha causado Horró Corre Yo ya me filho Vale lo molí Ah bueno, WTF Tente correr Yo voy a flashear Tanqueame la W Yo de ultima me mato Viene Seko, sacamos, sacamos Tanqueame la Q O la W de Kai'Sa tambien Buenisima, buenisima Guarda, guarda Ya tirado, tranqui Fue TP o algo, que paso ahi No, no, corriendo, vas Va a querer seguir jodiendo la Kai'Sa No, no, no La W lo tapa, la W lo tapa Voy a ir a mid, podemos sacar mid aca Dale Si quieres andar side 2 Es una partida, pero no creo que este malo en este red Ah, esta bien Además teme a R después Yo tengo flash ahora para hacer play Ah, no se si Osea, si defienden mid, tipo Hasta los pocos reabiertos No tengo que recibir bot y vale No, podes seguir bot Si, podes seguir bot Ese tipo no tiene flash ¿Tienes ulti al ulti? Si Ganamos chill, ganamos 4 de 5 De ultima dejamos que se muera uno No mas no muramos todos Si haces un ulti y hay Q hacia afuera se puede echar Si, 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 lo estaba buscando Me ha encantado un pie Estoy yendo ahora si, ahora se estoy yendo ¿O sigo? Si, la tiro para allá Ya de tu madre R Ok, el mid Mid en tu bot gente Veni mid y despues vamos bot Pero no completa rotacion si veo que no pasa nada Si, llegaste a la mitad y despues nosotros vamos hacia vos Tengamos cuidado con el engage ahora igual Estoy medio perdido en donde estaban parados Estaban los 5 medio Estaban los 5 medio Y al hook bien auti si Estan de top Estan los 5 por top si Eh, volve bot Puchemos mid into bot Si los veo los ultio acá Dale dale Tengo flash Igual creo que salta no? Esto que voy a hacer Ya sé que estoy muy mal Comite a bot Comite a bot Me quedo en mid No voy a trolear Yo me quedo en mid La torre de bot está un tick Torre, torre, torre Torre, torre Por ahí volve top Esto ya lo tiramos No, no puedo Hasta que no caiga la torre no puedo ¿No tiran bot ustedes? Si, si, ya cayo Si, si, ya cayo Ok Tiene gente pero estamos chill Estan, están estos, Santi Que me sirve esta mierda que estoy re Si, si, esta aca Estoy pinchado de campamento de los jungle Nash Ok, ahora vaquemos y agarramos mid top porfa Si puedo pushar hasta aca Despues me muevo hacia mid Y volvemos a controlar O podemos sacar tier 2 de top Actually Dale, me gusta Tier 2 de top creo que me gusta mas Que aparte sale el Nashor Si, si es mid top Igual tampoco tenemos tamo de seed igual yo creo No se si la vamos a poder sacar a esa torre Buscamos el Drake, no? Dejame ir top seco Dale Anda mid Eh, si podemos ir Drake Puchemos hasta aca y despues Vos quedate en mid Hasta que pushemos hasta aca Con el equipo Y despues cuando Cuando yo voy a mid Vos vas a bot Y asi vamos bounceando de wave Ey, ey, ey Estan aca Estan aca Estan aca Podemos feitear de hecho Multearon todos, multearon todos A ver Me gastaron 40 Me gastaron 40 Me gastaron 40 Tengo rango chaipa Tengo rango chaipa Me gusta eh Aqueo Aqueo Necesito pushar top Tenia un flanco si Si, pero si no Multeo el nauti Multeo el nauti Multeo el nauti Multeo el nauti No se si me kickeo el Lee Cuidado a quear aca Si, creo que si Me kickeo el Lee Multeo el nauti Y me igniteo tambien Vamos con esta wave Yo estoy reseteando igual eh En aquel da No se si No se si No se si No se si Multeo el nauti Me tiraron todo Estan bien Justo me cancelaron Va a tirar heraldi Te tapo Igual va a tirar otra No me puedo curar Y puedo ir justicia Me curo con el red Me quedo Me quedo Multeo la wave Voy aca Voy aca seco Ok Mira donde estoy Ok En el Z muerto Tengo ulti Ok Mira NAR 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 Te llevan Si Buena Perdonte Pero que no voy a caer en cloud No se No se que paso Fuiste pa' al lado Oh my god Que ajo Ahora no Dragan en 15 Ojo Estas bien Flash Lee sin no flash No perdemos medio Tengo una de M&M Tengo un TP igual Igual no llega No puedo entrar No puedo entrar Tv Tv Si Otra vez se cayó Otra vez se cayó Se cayó otra vez Concha de tu madre R Tiro al R R No No Vale Tengo un tp en 20 eh, a ver Ojo con que no te pongan No, estoy yendo para mid Tiene visado aquí ese cara Que pero cada cuantos la tiene? Si te la pega, la tiene esta Atacar una ulti Ah, lo trinque el Drake No, no están ahí Ok, puyo la de midi y vamos Entremos con la way que se que tiene tp Te pego Entremos con la way Si se encierra en un pit tan loco Se encierra en un pit tan loco Te pego a alguien ahí Tengo ulti yo ahora Tengo ulti en 15 Ulti varus Esperamos el ulti de harran o quieren pelear sin ulti de harran? Se ve muy feo Se ve muy feo Se ve feo Se ve feo Vamos a mi top, robamos la top Y por sun baron? Ah, suena el local Ah, suena el local Esta muy fuerte la Kaisa ahora Si, mira, esta todo esto Veni, tirate una bola o algo Puedo ir midi y fightear igual Cuidado que balen en todos Si, vale, podemos volver Mira la Kaisa bien hasta Wiserito Puedo ir Pero tiene guard aca, me esta jodiendo Estoy mas muerto que Martin si usted No que pega What? Podemos en Kaisar en mid Si, si puedo Dependemos Dependemos de rally Yo estoy pero Mira, mira este tipo Mira el Naughty Naughty, Naughty, Naughty Bueno, bueno, bueno Nice Alguien tiene que ir Boteo Yo Oh, amigos Ya pape Si Bueno, a ver Acomodamos el mapa Gente, para mi va a tener que flankear Kaisao o Chaipa Si, tranqui, yo voy a buscar flancos tranqui Lo que pasa es que necesito la adicion Lo que pasa es que creo que el mejor flank es el de Kaisao con un Q flash Se que es medio milagroso Yo tengo flash ahora Tengo flash ahora Si, si, asegura mucho mas Si, la Kaisa me pega y se sale mi ulti Si, pero tenemos que estar antes Ahí como murio seco no podiamos entrar Tipo, intentemos ganar la adicion aca o algo Ganamos adicion y buscamos flancos bolu Dale Es una compa en gauge Tenemos que entrar la web de mid primero Si Si, jugamos nosotros 3 juntos, venid Si El 4 esta hardkeered El moderico ese Lo limpias? Lo limpiamos juntos Osea, me gustaria empujar la web de mid igual tambien Osea, como no Si Yo estoy yendo a mid Ahora Miren aca Si, no se ve mal Nos van a cagar a tiros el tema Nos van a re cagar a tiros si Ojo a la Kaisa Voy a agarrar esta web y despues me junto medio Mirame donde estoy yo Si, te estoy viendo La próxima web de mid puedo buscar un flank Estamos muy lejos El tema es que va a subir el NAR En la proxima web Si, si Yo agarro esta web y me muevo Tiene otro W la Kaisa Hay que esquivar la W Cuidado igual que puede ir el NAR Estas solo Yo soy pida, no tienen vision Y Kaisa no tiene W Eh, la Kaisa doble por aca igual Ah, tiene W Cuidado, cuidado, cuidado Me vieron Cerro la W Me vio la mierda Mira la mierda Para mi hay que pullear el trigger de una No la dudes Puleen el trigger y ganamos Mira aca Mira aca Para, 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 para Yo veo que por vos Yo estoy de arriba Uy, mira, se asistió Se mató, se mató Uy, se re murieron Hay que ir aca Mucho se puede seguir eh Podemos llevar Varon, 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 Varon Llevan a salir Que hizo la Kaisa? No se, es un cancer No lo amo Se quiere ir a la mierda Se quiere ir a la mierda Jaja Te ha muerto el jungle No lo puedo robar Te ha muerto el jungle No lo puedo robar Guarda, tiene mega iguales Ojo que pega al Nacho Ustedes saigan nomás No mueran Yo lo puedo tankar toda la vida Ok Yo me quedo Yo me quedo Me quedo un flanco Me quedo un flanco Voy buscando flanco Va a ganar Esperemos al mega Me salto el LZ Finillemos Una que me ayuda a finillar Me mori y yo Finillemos Finiillemos Guarda al LZ Pero peleemos no Corran, 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 corran. Cuando intenten matar al Nauti. Al R, al R, al R, ok, yo voy a salvarlo. Corre, corre. Si pueda, no. A mi hay que turnear, bolio. Si, a mi hay que turnear el Sotano se estaba limpiando todo. Oh my god. Es que da mio, pero... Ah, no importa. Fuck. Esto fue medio troll. Creo que fue medio mal mi call de decir como que yo lo puedo dañar, pero no lo podía hacer. Yo estaba en 1 día. Es que eras el único que podía cambiar para arrancar la pelea. Da igual. Vamos... No tiene flash la Kaisa, ¿no? A todo esto. Si tiene, si tiene, ¿no? El tipo ultio y se flasho para afuera. Ok. Puede ser. Si, es verdad. Ah? El que, bueno, nadie se lo armo, pero es uno que te da un escudo, bolio, para mi. Eh... Este. Este o el otro? Ah, ok, ok. Si, nunca me lo hice así. Qué paja, perdimos el Baron, bolio. Da igual, igual. Nos da un montón de experiencia. La ulti metió war por acá. ¿Podemos tipo empujar la Waze de medio después? O sea, me gustaría como que empujáramos hasta el fondo. Si los tipos no quieren pelearla para ahí, o los engrillamos nomás. Están acá. Tengo miedo, la verdad. Estaba quizá por abajo. Están naren, todas puyas, nomás. Agarra ahí. Está, está genial el ARL. Oh, te juro que me tiene tilteadísimo. Agaramos... Agaramos un flanco ahora. Buscamos un flanco ahora. Si, que el ARL se para ahí, o ahí. Pero para, la Waze de mid, igual la Waze de mid no. Tipo que el ARL se escuta y... Oh, te juro. Nos fighteamos en la Waze de mid, si no. Mirenme, mirenme, mirenme. Mirenme, eh. Acuérdense que las peleas de one shot deberíamos... Acá, miren. Va, 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 va. Voy, voy. Nauti, Riu? Miren. Nauti. Ok, a ver. Che, ¿ulti eres real igual? Ay, no es real, puta madre. Está bien igual. El NAR si de todo, me parece, lo van a dejar al TREK, eh. Yo no lo voy a hacer, eh. Yo no lo voy a hacer, eh. Juego de que me ulti. Juego de que me ulti. Esto está rígido. Aquí va, aquí va. Concha de tu madre. Estaba mirando para abajo. Nada, no, chill. Esto no lo pongo a pelear yo. Guarda, guarda. No pego, no pego. Ah, está rotísimo. Se pijao también. La puta madre. ¿Le iniciaron acá a Cerito? Yo estoy muerta. Se le cayó, creo. No, no. Se me cayó, boludo. Me cuquearon. Aquí va, aquí va. Tengo un ulti by shot, pero... Nada, déjale. Moto. La verdad que se ve muy anal, ya lo encontré a eso. Tipo, tiene que ultiar Cerito antes para que yo inicie si eso. No, no, es que... Yo con flash llego. Ahora tengo 40. No, no, no puedo. ¿Con flash llego? Ahora lo tengo en 40, le flasheo. Mirá la caixa. Es que vos tenés que ultiar para que gasten los cooldowns para salir y ahí ultié, ¿entendés? Si no, yo ultié y me cagando de risa. Ahora le puedo ir, si le digan. ¿Para qué lo saben? ¿Me ganar? ¿Me ganar? ¿Se bien? Acordate que tiene Sterex. Ahora lo corro, pero... Ya a la mierda. No sé qué tanto, bueno. Yo estoy bien. Ah, ya está también. Sigo puyando a la top acá. Dale. No desesperen. El problema es el poke, lo único. Y busquemos un buen engage, nada más. Yo estoy fuerte, pero ahora mi personaje empieza a decaer, bol. Si, tenemos que buscar fire rápido. Si, tenemos que buscar fire rápido. Tipo, perdimos ahora. Lo agarro. Si, yo... Seguro no voy a buscar un flanco 100%. Vos también que hay que buscar... Yo tengo flash, yo tengo flash ahora. Tengo flash ahora. Puedes sacar el level 16. Eh. Serito, yo te voy a calidad del flanco y vos tenés que ultiarlo y yo ultio después. Y ahí ganamos 100%. Ahí en pinca bien. Está la KS en blue. Los podemos cortar acá. Mirá el narga esto salto acá. Terrible, güey. Sí, mirame donde estoy. Sí, sí. Me meto. Me meto nada. Peleemos cualquier cosa, bol. Solo peleemos. Miráme. Vengan acá, vengan acá. ¿Me ayudan a KS? Te puedo pegar. Lo ultío si quiero. Ok, lo ultío, lo ultío. Está la KS por abajo, eh. Estoy tanqueándote. Igual hasta ahí, hasta ahí. ¿Ultía el Nauti? ¿Nauti? 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 Si lo matan. Ojo al poke. Murió. Corran, 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 corran. Cuidado. Cuidado. Se ve muy mal esto. Se ve muy mal. Res, pero refixto. Nunca lo vimos. Tenía todo yo, boludo. Si te... El señor se escapó, mor. Bueno. Se van a hacer el Nash. Te peo. Nada, que igual iniciar un Lee Sin. Está medio crimen. Sí, medio troll. Escapado. Nash Lee. Escapate, fútbol, si podés. Te hago mi idea. Ah, fixo. Corre, corre, fixo. Ah, bueno. No se van al Nash. Capaz le intentan endear. Sí, creo que no hay Nash. Pero no sé si endean. Qué asco que es KS. No, creo que no endear. Saca, saca, saca. Curate. Curate, curate, sí. Talera. Yo tengo ulti en 20. Hay que limpiar la O. Hay que limpiar la O. Hay que limpiar la O. Ok. Ah, sí. Fue trolley. Hay que buscarle si. No, después tenés que buscar que acá te peleen. Que te inicien. Que se mueven, pero tan deep. No, entonces yo les llevo acá el trigo. Yo en la ulti. Lo que pasa es que acá es rape. Igual el NAR la ulti que me meten. Chupa R, boludo. Mierro, boludo. No está flash igual. No está flash igual. No está flash. Yo tengo flash. Igual si dejamos que ellos... Ah, no. No, van a engagear. Tenemos que engagear. Yo voy a empezar a buscar el Funko por arriba ya. Y ustedes baiten acá y yo les caigo por arriba. Vayan mid. Vayan mid. Vayan mid. Vayan mid. Vayan mid. Vayan mid. Tienen que ir mid, chicos. El NAR no tiene flash, boludo. Yo te voy a buscar. No están con la ulti en 15, boludo. Sin toque chunqueado ya. No está. ¿Vultió el coso? No sale la case allá acá. Tenemos a Harman metido acá. Es jugable esta mierda, la verdad. No, no. No se puede. No tengo ulti. Voy a iniciar de una. No tengo ulti ya. Esperemos que haga el Baron ellos nomás. No tenemos ulti en R, no. No, es real. Sacan, sacan. Sacan, sacan. Vamos a tener que ir Baron y vamos a tener que pelear cuando vayan Baron, no queda otro. Claro, si ellos se lo inician, para mi tenemos un poco de ventaja acá. No tengo W, lo único. No sé si podemos acá. Lo van a rerollar. Tenemos W, lo van a rerollar. Tenemos W, lo van a rerollar. Perdito no tiene TP. Tiralo, tiralo, tiralo. Tirado uno ahora. No, no están. Están todavía acá. Los están buscando a los otros. Ahora tengo buen plan. Tenemos otro azul igual. En 10 tengo 2. Yo tengo azul, yo tengo azul, yo tengo azul. ¿Lo tiro? Tirado azul ahora. Si. No, tío no. Yo tengo ulti. Ahora, ok, ahora si lo están tirando. ¿Rompan ese ping si pueden? Me vieron, me están buscando a mí. Che, seco, quizás tenés que baquear y agarrar la web, eh. Nos pueden endear. Si, tenés TPC que vos tenés que hacer eso. ¿Te da planta? Estoy baqueando. Cojo el bow, cojo el bow. Estoy baqueando yo. Ah, seco, baquea rápido, si. Paga, boludo. No tenemos misión, lo único boludo. Se van a regalarle, va. ¡Tan acá, están acá, están acá! No hay que iniciar porque yo estoy acá. Venle. Estoy naughty, estoy naughty, estoy naughty. Estoy bien. Narden ulti. Caíten, caíten, caíten. Yo tuve que ulti. Estoy tipiando arriba. Estoy tipiando arriba. Aguanten, aguanten, aguanten. No hay que salir, hay que salir, hay que salir. Salgamos que no perdemos, pero si nos matamos. Tío real, tío real, tío real. Tío real, tío real. Está solo, seco. Si. Está bien. No, 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 no. ¿Murirgo? Con la dolede. Igual te va a tirar dolede la Kaisa. Ahí tiró. Ah, tiró al revés. Sí, esquivó. Creo que no perdimos, tiene la web muy atrás. Yo rayo un 20. No, creo que sí perdimos, ¿no? Si, seguimos a esta guerra, boludo. No, no. Es que Kaisa está muy rota. Hay que ganar o picar esa mierda, boludo. Ahí tiramos. Yo rayo un 10. Creo que no perdemos. Si te tirás a la web, no perdemos. Limp en la web. Nice. Ok, no tirás hook. Rayo un 2. Está intentando entear. Llego, 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 llego. Yo no me muero, la web. Estoy en north, estoy en north, estoy en north. Nary y Nauti. ¿Trolean acá? Sí, sí. Ahora recorrieron. ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a ir Barron? Sí, sí, sí. Es Barron y han de acamparnos 100%. Son muy malos. Sí, sí, sí. Igual la Kaisa sigue fuerte. Sí, sí. Ojo al pokeball. Ok, me voy a gelear y voy a ir, boludo. Eskeven, por favor. Hay que ir de una, igual hay que ir de una no lo hacemos, boludo. Sí, sí, sí. O sea, yo voy a ir, pero... Igual para mí es ir y turnear, porque si... tipo... Fuleamos el Nashor nos van a hacer lo mismo que antes y nos vamos a morir todos, tipo. Yo tengo 2 ulti. Yo tengo ulti, boludo. Tenemos todas las ulti. Busquemos la fight. Tipo, es una excusa para pelear. ¿Pero empezamos esto? Sí, yo lo tanqueo si quieren. Yo arrastro, voy y voy. Ya he arreglado la idea. Ok. Yo estoy buscando... minenme, boludo. Yo estoy tirando shield, pero te hace miedo al Baron, boludo. Tirame shield. Tirame shield. Tirame shield. Tirame shield. En uno de esos lo terminamos. Nos tocamos con el Baron, nos tocamos. Está en Drake, está en Drake. Paqueamos, eh. Nos tenemos que ir. Hazme salir con el Baron, boludo. Vamos, 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 vamos. Yo me voy. Qué asco. Corran, corran. Corran, corran, corran. ¿Pueden correr? Me ganan 2 cerita. Vamos a la mierda. ¿Vos coalesita? ¿Te vas a saltar? Pará, acá hacemos. Nos están tepeando atrás, nos están tepeando atrás. Sacan, 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 sacan. Lo mato, lo mato. Creo que lo mato. Ok, murió Piggs. No perdemos, no perdemos, tenemos Baron, no perdemos. Ay, como no murió, boludo. No murió el Z, boludo. No murió el Z, boludo. No murió el Z. Está bien igual. Tenemos 4 Barons, boludo, y tienen pocos. A esa hora. Sigo, sí. Fuck, dude. Qué difícil, chaval. A ver esto. A mí no puedo creer que un PJ solo gana, literal. Fiebre. Tengo ulti. Le flash. Ahora le caemos free a la Kai'Sa. Yo le entro una de las... ¿Tienes flashe la Kai'Sa? No sé, pero yo le flasheo, boludo. Sí, sí. Es full aline. Full aline la de Gorilla. Está lootado acá. Podemos hacerlo mejor. Cuidado, no. Vamos a picar barro como down, que si no perdemos Baron. No, no. Están full tipo... No, no tenemos ulti ya. Están full. Están full de las juntas si crees. Entro tanto. Ayúdame rápido con esto. Sí, sí. Sigue, espera un gacho así se lo da fijo. No tenemos una side, no tengo mid. Yo gacho mid. Yo gacho mid. Nos quedan muchos. No gano. Casi nada. Vos se venís tirá la R, vos sos un slow ahora. Sí, sí. No, yo igual hago daño. Sí, pero lo más importante es slow. Si metés una buena bulla rompe. Yo tengo flash, para mi es 5 mid y... Vamos 5 mid y diviémoslo, basta de boliviar, vamos mid y lo diviamos Sale mal, vamos al próximo Que rola, ole Sale mal, vamos al próximo Tiene visión por acá Al NAR no lo quiero buscar Ultea Kasterito, ¿puedes ultir acá, mid? Atento Le estoy buscando a Kaisa yo Ah, chill Ojalá hay dos minions En la otra way, quizás Oh, la concha de su madre Ok, me quedo más atrás Ojalá, ole, cuidado Quiero buscar un ulti, ¿vale? Y estamos medio low ¿Alguien tomar igual? Si, hay que iniciar por favor, boludo Hay que iniciar, hay que iniciar Vueltear, 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 ulti, ultié Dale, dale No tienes luz de salte igual, ¿puedes, boludo? Yo puedo flashear acá, si quieren Acá, acá es acá, acá es abajo Acá es abajo Está buena Tanto en uno Murió, murió Kaisa abajo, Kaisa abajo Eh, voy acá y tepear Voy acá y tepear Ok Te pego al minion Te pego al minion Yo tengo flash, yo tengo flash todavía Esperen Seguimos, seguimos Seguimos, salto Yo le busco ahora Dale, dale Tenemos flash, tenemos flash ulti y todo Tenemos full wave, fue un buen día para mí, eh No No, no, no Tenemos mucha wave, boludo Tengo ulti en 4 Tengo ulti en 4 Tengo ulti en 3, igual Voy a buscar un ulti Si los tipos Dale, dale, con la V, con la V, con la V esta Un ulti no me parece tan horrível Se ve feo, gente Ah, si esto es trollet Ya está, ya está, vamos Si, si va Ojo, no te busques Está bien, está bien Igual si se pasan acá Eh, los esperamos Los esperamos, los esperamos acá Si, 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 yo tengo flash Van a tirar, bolude Si la ves? Si la ves? Ahí, 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 ahí Feroz carry A todo Mate a la del coso Cuidado con la Kaisa A Kaisa, chico Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Ya está, ya está No? No, no me parece mala con la Kaisa Son ustedes, yo estoy low Lo mismo, son modoslicos Ya puedo Mira, 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 Kaisa Ok No flash Kaisa Lili Es buena, listo, listo, listo Ahora si listo No, no, está bien, está bien, amigo Está bien Tipo, ahora si o si el Ahora si es fácil, boludo Gente, pulimos el trigger Da igual Les juro que Por más que hagamos las cosas mal Ganamos Se lo juro, boludo Hicimos todo mal y ganamos Es que La única forma de ganar Es que lo jueguen súper lento, boludo Por más que hagamos las cosas mal Ganamos la face, boludo Igual ahora la Kaisa no tiene flash Así que no es tan difícil Yo no tengo flash No me compré poción roja Me tiro y hago el daño que puede Que se pinche todavía, pobre Vamos mid Nah Agarra esta way y voy a mid Eh, pará, van y dragon Yo voy a buscar un flanco por abajo, dale Dale Ok Pero necesito que estén los cuatro mid Ustedes El tío led z Vayan por mid Vayan por mid Cinco menos el pick up Y juguemos la lento Es que igual es difícil Porque no tenemos quien tanquee las WB Bueno, supongo que con la way, ¿no? Cuidado, cuidado Eh, para mí es un esquivar, boludo Acá, acá en medio Pinchó el flanco Vamos en gauge de frente, nada más Ah, ahí quiere a mid Ahí quiere a mid Está ali, está ali Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Mira acá, mira acá Ayuda, 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 ayuda Dale, dale, dale Encerra la Kaisa No ulti Kaisa No ulti Kaisa Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Kaisa nada Kaisa nada, Kaisa nada Lo agarré, lo agarré Estamos, damos nar Kaisa agarré Uh, qué bueno Podemos endear, no tenemos way creo Sí, 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 creo que ganamos Ayúdame acá, ayúdame acá Sí, ¿cómo vas, Andy? ¿Te pegas? Me maté, me maté, me maté Pará, quedá hasta el jump y ya lo maté Meté al lado, meté al lado 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 Pero si literal Ah bueno Decide meter al lado Yo no estaba corriendo para Ganamos, ¿no? Sí, 30 segundos Sí, 30 segundos Pá, qué Permaban Kaisa No se puede jugar en tu sitio Oh, boludo Eso es muy asco O sea Hay que pulear el trigger No, no, está roto Está roto Si yo puleé, boludo Yo puleí un montón Si yo era una B Si yo era una B Un liciente creo Pero era un puto Jarman a miedo Tiro la R y me pinta la cara, boludo Torre 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 a la mierda Sí, no tiene ahí Nice GG No sufre, no se cuenta, amigo Qué sé yo, boludo What the fuck Ahora hay que hacer un análisis del meta Nuevo No Igual lo sabíamos Por eso fervicamos Kaisa, ¿no? Pero igual para mí el punto fue que el tipo Estaba muy behind Hicimos esa play en bot Que nos limpiaron Y ahí volvió el mapa O sea, para mí no había mapas Igual está roto No, no, oye, oye Está roto Es un fact Pero también para mí, boludo Lo del Nashor O sea, es un montón eso Tipo, tenemos que estar de acuerdo con lo que queremos hacer No podemos Uno quiere terminar y el otro no quiere terminar Igual no terminamos, no jugamos en el crimen Obviamente vamos a estar todo Obvio, obvio, obvio Obvio, obvio Es la consecuencia de lo que va a pasar Pero para mí no hay que paniquear con que es su pick Sino que para mí no No lo tenemos Ah, claramente Somos un SIA Igual Chabón Este Champions está roto Están jugando a Kai'Sa en la Pogcom contra 30 Champions que peleaban trigger Tipo, estamos muy impunes O sea, para mí no es un buen game de Kai'Sa O sea, lo tuvo por situaciones, ¿entendés? Sí, se fue al pedo En la de vos más que nada Estaba recantado Que nos íbamos a abrir Sí, sí, mira Se veía como el orto Se caleó que se veía como el orto Pero no lo paramos Qué asco Cómo me mató, boludo Bueno, GG, boludo Ganamos 2-0 igual Esos eran como los más decentes, ¿no? O sea Sí, creo que sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mídate Vamos a trabajar